Cuando quieras Nico Para Emi Muchas gracias De parte de Sergio Bueno el kamikaze Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise ser Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Es algo que jamás podré olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera poderlo borrar Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas Quiero que sepas antes de partir Quiero que sepas antes de partir La razón eres tú La razón para empezar Y la razón eres tú Y la razón eres tú Gracias.